Bueno, yo soy una persona que nació en Gijón hace muchos años y que estudió filología española en la Universidad de Oviedo en los años 85-90. Me doctoré en el año 93 con una tesis sobre la poesía de un amuno y sobre el concepto de transducción y posteriormente, en el año siguiente, en el año 94, obtuve una plaza en la Universidad de Vigo después de estar en el extranjero, también durante un año en Francia y ahí comencé a trabajar sobre teoría de la literatura ya como profesor en la universidad y cuando tuve una libertad de la que hasta entonces no había podido disponer por razones evidentes para todo el mundo que forme parte del mundo académico, pues comencé a desarrollar mi interés por involucrar y por implicar el pensamiento de Gustavo Bueno en la interpretación de la literatura y de la teoría de la literatura y de ahí arrancó de alguna manera lo que se ha hecho, sobre todo durante la última década y media, prácticamente durante los últimos 12 o 10 años más intensamente con algunos antecedentes, pero esa es mi trayectoria muy sumariamente, muy someramente. Bueno, la teoría de la literatura tiene como finalidad demostrar que la literatura es inteligible, sensible, eso ya para empezar, es decir, que va en contra de todas aquellas entidades o personas o gentes que plantean que la literatura pues no se puede conocer, que la literatura es emoción, es sensibilidad y que por tanto rebasa la razón. Bien, eso es una idea completamente absurda, es una idea que sirve como diría bueno pues para entretener a la gente, para no sé, hacer corros, es una cosa completamente infantil. La literatura naturalmente que es sensible, pero la literatura exige una interpretación, los hechos exigen una interpretación, claro, Nietzsche decía que no hay hechos, que solo hay interpretaciones y esto encanta la posmodernidad, pero claro, quien habla en esos términos desconoce los hechos que está interpretando, es decir, la literatura exige ser interpretada, es un desafío a la inteligencia, exige ser interpretada y por lo tanto requiere unos criterios para hacer posible esta interpretación y requiere que esos criterios sean racionales porque podemos lavarnos las manos y decir bueno, es que esto es tan maravilloso, es tan admirable, que resulta incomprensible. Claro, esta fascinación que tiene el ser humano por lo incomprensible es algo extraordinario, es algo admirable, es algo que yo supongo que los psiquiatras lo habrán estudiado esto porque la capacidad de convertirse en un idiota, en un imbécil, que diría bueno, cuando colectivamente, sobre todo colectivamente, también individualmente, pero sobre todo colectivamente, la gente es fascinada por algo que no comprende, entre algo que comprende y algo que no comprende, en determinadas condiciones el ser humano masivamente siempre va a escoger lo incomprensible, porque supone que está revestido de una sublimidad o de una experiencia sublime que está por encima de la razón. Esta idea del enajenamiento o de la locura o de lo irracional como algo superior a lo racional, la locura como una forma superior de racionalismo de lo que los románticos son tan responsables, ha hecho mucho daño y la posmodernidad lo coge en la mano y lo sirve en diferentes formatos, pero la teoría de la literatura tiene como objetivo demostrar que la literatura es inteligible. ¿Y por qué es la literatura inteligible? Porque es una construcción humana, es decir, la literatura es una construcción que brota de la razón humana, es un diseño humano, es un sistema de ideas construido por el ser humano, del mismo modo que la filosofía lo es sin ficción, como decía bueno, el cuerpo de la filosofía, la dimensión material de la filosofía son las ideas. En la literatura ocurre lo mismo, lo que ocurre es que las ideas en literatura están revestidas de una ficción que hace que su proceso de transmisión resulte muy cínico, muy lúdico, por eso cuando me preguntaban, siempre me preguntan cuando hablo de la ficción, y la novela histórica, pero es que la historia deja de ser ficción cuando penetra en la literatura, es decir, los contenidos históricos quedan suspendidos de su estatuto histórico cuando la literatura los ficcionaliza, porque la literatura los cuenta de una manera que ya no corresponde con la forma histórica en que tuvieron lugar, porque entonces ya sería un libro de historia, sería verificable y la literatura no lo es. Entonces, insisto, ¿qué es lo que nos permite distinguir la literatura de la historia, la literatura de la economía, la literatura del discurso jurídico? Pues un sistema de criterios que sean capaces de identificar cuáles son las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios, es decir, cuál es la idea de la muerte en Quevedo, la idea del amor en Camilo José Cela o en Reine María Gilke, por ejemplo, es decir, la idea de la libertad en Cervantes, es decir, esto es lo que en definitiva la teoría de la literatura nos tiene que permitir hacer, ¿cómo? Construyendo un sistema de conceptos sobre los cuales se desarrolle la crítica, porque la crítica literaria no es más que una filosofía de la literatura, como la teoría de la literatura es un conocimiento conceptual y, por tanto, categorial, científico, hasta donde sea posible ejercer esa competencia científica de la literatura. De manera que, ¿para qué sirve la teoría de la literatura? Para demostrar que la literatura es inteligible y para hacerla comprensible en términos intelectuales, no sólo sensibles, como se diría en términos del materialismo filosófico, sería en términos no sólo de M2, en términos psicológicos o fenomenológicos, me gusta, no me gusta, me siento bien o me siento mal, sino en términos conceptuales y lógicos, es decir, saber qué es un narrador y qué cuenta un narrador, saber qué es un cronotopo, cuáles son las condiciones de tiempo y de espacio de cada formato de novela, qué es un género literario, cómo los géneros literarios han ido transformándose y cambiándose a lo largo de la historia, es decir, por qué desaparece en un momento dado la epopeya y surge la novela moderna, por qué el héroe se convierte en un antihéroe, que es cuando nace la novela moderna, en una parodia de lo que sería el héroe clásico. Estas cuestiones son las que resuelve la teoría de la literatura y que nos permite conocer. En definitiva, la teoría de la literatura permite que podamos leer obras literarias con inteligencia, mientras que sensibilidad tenemos todos, pero si no tenemos inteligencia, llegará un momento en que no sepamos comprender lo que sentimos, que no seamos capaces de entender nuestros sentimientos, porque si el sentimiento no se razona, llegará un momento en que ni siquiera sabremos cuál es la diferencia entre un rinoceronte y un sentimiento personal, es decir, porque no habría uso de razón y, precisamente, del mismo modo que la teoría de la música hace inteligible la música, tanto para el compositor como para el intérprete o para el oyente, pues la teoría de la literatura hace comprensible la literatura tanto para el autor como, naturalmente, para el intérprete. Lo más importante, el materialismo filosófico aporta muchas cosas, aporta muchas cosas y aporta muchas cosas muy importantes, pero el materialismo filosófico, en tanto que el sistema de pensamiento que se aplica a la interpretación de la literatura permite, ante todo, permite, ante todo, construir una interpretación racional de la literatura, cosa que no siempre ha estado vigente ni presente. Eso, por una parte, es decir, el racionalismo. Por otro lado, hace que la teoría de la literatura sea realmente una teoría, es decir, sea una interpretación de una realidad material que formalmente describa aquellos fundamentos materiales sobre los cuales esa crítica se construye, es decir, porque mucha de la teoría literaria que actualmente se imparte y se desarrolla ni es teoría ni es de la literatura, es decir, se refiere a cuestiones que no son literarias, se refiere a materiales que no son literarios y, además, se refiere a ellos de una manera completamente acrítica o lúdica o irresponsable. Entonces, en primer lugar, la cita con la razón que tiene el materialismo filosófico permite delimitar el terreno, como diría Gustavo Bueno, ya permite definirse. Por otro lado, la crítica en ejercicio es posible porque hay una teoría previa, es decir, que la teoría de la literatura sería equivalente a lo que supondría un saber conceptual de la literatura. Como diría el propio Gustavo Bueno, no se puede hacer una filosofía de espaldas a la ciencia, es decir, hay que desconfiar de los filósofos que no son científicos, de tal manera que una crítica de la literatura que no tenga un fundamento conceptual, un fundamento científico, pues es una terapia de grupo, quiero decir, es una declaración de emociones o de intenciones y la literatura no puede quedarse en una declaración de emociones o de intenciones, sino que tiene que ser la satisfacción de un desafío inteligible, es decir, yo he dicho muchas veces que el arte es un desafío a la inteligencia a través de la sensibilidad, es decir, el arte se manifiesta de forma sensible, como se manifiesta todo lo que percibimos, pero naturalmente no se queda en la sensibilidad, sino que exige, insisto, un conocimiento más allá de lo sensible, un conocimiento que implica lo inteligible, es decir, pongo como frecuencia el ejemplo de la música, es decir, la música se manifiesta formalmente a través de la escritura musical de una partitura, pero es que una partitura abierta es un desafío a la inteligencia humana, es decir, hay que interpretar eso, hay que enfrentarse a un instrumento, que a veces es el propio ser humano, un instrumento vocal, y hay que poner eso en una expresión material sonora que objective la interpretación que el artista, que el intérprete da, que el músico da, y con la literatura ocurre lo mismo, de la misma manera que no basta saber solfear para interpretar una sinfonía de Gustav Mahler, pues no basta solo saber leer y escribir para interpretar el Quijote, ni basta tener sentimientos, entonces el materialismo filosófico de bueno, al ser vertido, al ser proyectado sobre la teoría de la literatura, insisto, tiene una cita con la razón enormemente importante, porque la literatura siempre ha sido el depósito de los irracionalistas, siempre ha sido el manicomio de todas las sociedades, donde han ido a parar los locos o los chiflados o los zumbados, y claro, esto es una auténtica barbaridad, porque no se puede dejar la interpretación en manos de la gente que está, digamos, sensiblemente alterada en ese sentido, es decir, la literatura exige una interpretación racional, del mismo modo que la medicina tampoco puede quedar en manos de médicos, pues no sé, zumbados o desequilibrados, es decir, no podemos hacer un diagnóstico de un paciente a partir de si el paciente me gusta o no físicamente, si comparte o no la ideología política que yo tengo, o si le gusta la caza, el tenis o el piano, como le puede gustar o no al médico, es decir, la medicina requiere una interpretación inteligible del problema, pues lo mismo con la literatura, y claro, el planteamiento de Gustavo Bueno en toda su obra filosófica, insisto, vertido sobre la literatura, permite racionalizar los materiales literarios, ofrecer interpretaciones que van más allá de lo sensible, naturalmente sin menospreciar lo sensible, porque es la base de partida, pero insisto, el arte se manifiesta, es decir, es un desafío a la inteligencia que a través de la sensibilidad se manifiesta a través de lo sensible, pero hay que trascender lo sensible para explicarlo inteligiblemente, y luego, por otro lado, hay una cuestión que es absolutamente capital en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que es el hispanismo, es decir, en España no se ha construido una teoría de la literatura genuinamente española, es decir, desde el pensamiento español y desde las posibilidades de la filología española desde los tiempos de Damas o Alonso y Amado Alonso, desde los años 1950 del siglo pasado. Claro, esto pone de manifiesto no solo un vacío muy importante, sino que pone de manifiesto que durante décadas quienes se han dedicado a la interpretación universitaria de la literatura y de la teoría de la literatura lo han hecho, como dice el propio Gustavo Bueno de la filosofía, a través de teorías literarias de importación y de traducción, que naturalmente es importantísimo conocer, por supuesto, pero que no podemos limitarnos a ser transmisores de esto. Entonces, claro, esto también enlaza con el problema de la historia de España, en el sentido de que suponemos que lo que hacemos los españoles es menos valioso que lo que hacen otros países u otros estados, y eso no es así, pensar eso es pensar una ridiculez, eso es perpetuarse en una especie de complejo de inferioridad que se imprimió durante muchos años en mucha gente, en un sentido de fracaso que es completamente ridículo y completamente absurdo, eso no tiene ningún fundamento. Pero el hispanismo hoy día sí tiene una teoría de la literatura que es la que hemos construido desde el materialismo filosófico que nos ha proporcionado Gustavo Bueno, y en ese sentido me parece vergonzante, como diría el propio Bueno, seguir explicando una teoría de la literatura que ya no es que haya sido construida en Rusia en 1910 o 1920, como los formalistas rusos o la Escuela Morfológica Alemana del siglo XIX o el estructuralismo francés de mediados del siglo pasado, es que no podemos interpretar los problemas que la literatura exige en el siglo XXI con teorías literarias de hace más de 50 o 60 años, identificándonos exclusivamente con ellas. Naturalmente que Aristóteles es más antiguo, pero no somos colegas de Aristóteles, somos intérpretes de él, que no es exactamente lo mismo. Entonces, el materialismo filosófico de Bueno, en este sentido, es evidentemente una tecnología, yo diría que es una tecnología que permite renovar por completo el panorama actual de la teoría de la literatura, ya no sólo en España, donde hemos construido una teoría de la literatura que hace prescindibles, no diré las traducciones o las influencias extranjeras, pero sí las hace prescindibles en tanto que ya hay una alternativa para interpretar a estas dialécticamente, a estas corrientes dialécticamente, sobre todo pienso en gente que escribe cosas de crítica literaria o parecidas, como Terry Eagleton o como Harold Bloom, que no voy a decir que sean malos críticos literarios, es que en algunos casos ni son críticos de la literatura ni son críticos de nada, son ensayistas, son ensayistas libertinos completamente, que juegan con las palabras y con los conceptos y sobre todo juegan con la ideología de sus receptores, de sus lectores, de sus oyentes, es decir, es una crítica literaria gremialista, una para los conservadores y otra para los que se consideran innovadores o progresistas o lo que sea, pero que en realidad ni se interesa por la literatura, ni se interesa por la crítica ni absolutamente nada, se interesa por la ideología para afirmar la ideología de los miembros que forman parte gregariamente, grupalmente de esa esfera o de ese ámbito, pero nada más, por lo tanto, resumiendo, el materialismo filosófico de Gustavo Bueno ha proporcionado racionalismo, ha proporcionado crítica, ha proporcionado fundamentos conceptuales y científicos con toda su teoría del cierre categorial, por supuesto ha favorecido enormemente la dialéctica, es decir, la reinterpretación de las posiciones contrarias desde coordenadas propias y por supuesto hay un concepto fundamental en el materialismo filosófico de Bueno que es el de Simploqué, algo que permite, sobre todo en literatura comparada, establecer relaciones racionales y lógicas entre los materiales literarios, entonces esos cinco apartados, la razón, la crítica, la dialéctica, la dimensión conceptual o científica y la Simploqué, han sido, yo creo, los fundamentales para empezar a aplicar el materialismo filosófico de Bueno a la interpretación literaria. Bueno, el estado de la teoría de la literatura es el estado de las ideologías, porque en realidad lo que se lleva haciendo en teoría de la literatura desde hace, bueno, pues prácticamente desde mediados del siglo pasado, son ideologías, es decir, se ha tomado a la literatura como el terreno de juego de las ideologías. Claro, ¿qué son las ideologías? Las ideologías son conjuntos de creencias, conjuntos de creencias, conjuntos de puntos de vista profundamente psicológicos, psicológicos, gremiales, pero sobre todo gremiales, ¿por qué? Porque son las ideologías que definen a unos gremios contra otros gremios y en este sentido muchos de estos gremios para, digamos, darse publicidad y promocionarse, pues han descubierto que la literatura es un terreno de juego enormemente útil, de tal manera que si Cervantes o Shakespeare son autores de referencia para mucha gente, pues convertir a Cervantes o a Shakespeare en representantes de una ideología de género, por ejemplo, o de un grupo determinado, socialmente hablando, marcado por su orientación sexual, por su orientación ideológica, por su orientación del tipo que sea, esto da mucho juego. De tal manera que la literatura ha sido tomada, ha sido tomada literalmente, por este tipo de grupos. La universidad es no sólo cómplice, sino el principal benefactor de este tipo de actividades, es decir, la universidad es una institución absolutamente degenerada, es decir, es una institución que es la principal responsable de la destrucción de los estudios de letras, es decir, las universidades, como yo he dicho muchas veces, son manicomios, actualmente son auténticos manicomios, donde la gente ha perdido la razón, sobre todo en lo que se refiere a los estudios de letras. Y esto es gravísimo, ¿por qué? Pues porque siendo las instituciones que deberían haber combatido el irracionalismo, lo han potenciado. No sólo en la literatura, sino también en las lenguas, es decir, la filología ha convertido la idea de identidad en un monstruo metafísico y postmoderno, es decir, vemos la identidad en todas partes, se habla de la identidad catalana, de la identidad gallega, de la identidad, es decir, de la identidad gremial de un grupo que ha perdido la razón completamente y que reinventa la historia, reinventa, bueno, reemplaza la historia por la mitología, lo cual ya es lo más irracional que hay, porque precisamente la razón lo que trata de suplantar es la mitología por la historia, es decir, Cervantes lo que reemplaza precisamente es la metafísica por la historia, cuando escribe su tragedia de Numancia, etc., bueno, pues aquí todo lo contrario. Entonces, las universidades son las instituciones más degeneradas que hay actualmente dedicadas a la enseñanza. Recientemente hablaba con algunos colegas del materialismo filosófico y decíamos, yo decía que la escuela es una ludoteca, la escuela hoy día es una ludoteca donde los niños van a jugar. Las enseñanzas medias, me decía un colega y amigo, me decía, son lugares de experimentación de diferentes patologías, donde se ponen en juego diferentes patologías para entretener a la gente. Las universidades ya son manicomios de diseño, son manicomios de diseño en los que la gente ya no sabe ni qué sexo tiene, no sabe si son hombres o mujeres y juegan a no saberlo, además, y a confundir los criterios que permiten identificar esto. Entonces, cuando una sociedad ha decidido jugar con estos conceptos que no es que sean ni serios ni poco serios, es que son los que hay, porque la ontología, lo que somos, no se puede reducir a psicologismo. Yo no puedo creerme Napoleón y exigir que los demás me traten como si yo fuera Napoleón, porque esto es una estupidez, pero sin embargo, siendo yo hombre, puedo exigir que los demás me traten como mujer, imponiéndoles a los demás la falsa creencia de que yo puedo ser mujer. Es decir, si la ideología de género, así llamada, que es una tontería, una estupidez, en vez de hacer creer a la gente que puede elegir libremente el género, le pudiera hacer creer que es un extraterrestre, las universidades, en cuestión de pocos años, tendrían varios extraterrestres generados en sus salas, en sus aulas. Quiero decir que esto, y claro, el estado de la teoría de la literatura es el estado de las ideologías, es el estado de las ideologías. Entonces, en estos momentos hoy una ideología que vende es la de género, y además se llama así, descaradamente, las ideologías de género. Dentro de unos años serán otras las ideologías que vendan, que haya, pero la gran novedad es que la universidad, hoy día, está al servicio de las ideologías más irracionales de la sociedad. Es decir, la universidad está legitimando las patologías que hoy día habitan en nuestra sociedad, y esto antes la universidad no lo hacía. La universidad lo que hacía antes era ser cómplice del poder, cómplice de la tiranía o del despotismo efectivamente existente, en este sentido. Es decir, la universidad es la institución más servil que hay, es la institución absolutamente más servil que hay, porque en el franquismo fue lo que fue, y digan, la universidad fue liberal en el franquismo, no sé para quién, no sé para quién, porque los que se formaron universitariamente en el franquismo fueron los más intolerantes que hubo después. Yo los conocí como profesores y los tengo como colegas en algunos aspectos, ya ve gestorios, pero me van a decir a mí de la libertad que había en la universidad. ¿Qué libertad hay en la universidad? ¿Quién puede hacer una tesis doctoral sobre lo que quiera? Ni a día de hoy todavía. Entonces, insisto, cuando estas ideologías son tan fuertes y están tan presentes en la universidad, es muy difícil deslindarlas, porque, insisto, se va a estudiar a Cervantes porque es homosexual, por ejemplo, cuando no hay ninguna prueba que diga que Cervantes es homosexual, y además el hecho de que Cervantes sea homosexual o heterosexual es absolutamente irrelevante para explicar casi todo lo que escribió Cervantes, no tiene ninguna relación. Es decir, Cervantes a lo mejor también era miope y diabético, en ese sentido, y probablemente esto no tiene la misma repercusión, y en todo caso había que explicarlo, pero de formas muy diferentes a cómo se hacen. Entonces, el estado actual de la teoría de la literatura es el estado actual de las ideologías, de tal manera que, con el paso del tiempo, si es que sigue habiendo mundo dentro de un siglo, dos o tres, y hay historiadores que se ocupen de esto, cuando se estudie la teoría de la literatura desde finales del siglo XIX hasta, probablemente, mediados del XXI, se dirá que, básicamente, se pasó de la literatura comprometida de los años 60 a la interpretación comprometida de la literatura. Es decir, porque da la impresión de que si no hacemos una interpretación comprometida de la literatura no hacemos nada, y ese es el estado actual. Entonces, tenemos a teóricos de todo, filósofos espontáneos, porque desde luego son de una espontánea, pero Chomsky, mismamente. Entonces, la gente cita a Chomsky como si Chomsky fuera la vanguardia. ¿La vanguardia de qué? La vanguardia de los zombies. Eso no tiene ningún sentido, eso ya, ¿de qué estamos hablando? Luego cita a Terry Eagleton, ¿no? Yo quisiera que alguien me citara un solo párrafo de Terry Eagleton que tuviera sentido y utilidad para la interpretación de la literatura, no lo conozco, ya por no hablar de Derrida o de Foucault, que es siempre la misma historia, pero esto ha frustrado, ha abortado a generaciones de estudiantes que teniendo competencias y capacidades racionales las han visto completamente naufragar precisamente porque la gente que está apostada en las universidades, lo que están haciendo no es interpretación literaria, es ideología, es la defensa de la ideología del grupo al que pertenecen usando la literatura como una auténtica ramera, porque lo que están es prostituyendo la literatura, ¿para qué? Pues para promocionar sus ideologías, ideologías que no van a tener en la historia ningún tipo de consecuencia, además. Bueno, la gente escribe correos electrónicos insultando, cuando sobre todo ve algún vídeo que no le interesa, yo recuerdo el vídeo que le dediqué a Iván Vélez por su libro El mito de Cortés, sobre el icono de héroe universal a icono de la leyenda negra, y la gente cuando no sabe razonar insulta, pero a eso ya estamos acostumbrados. Luego en el mundo académico me resultaba siempre muy curioso, muy gracioso que me dijeran que lo que dices de las feministas o del feminismo o de los nacionalismos es que te va a traer problemas, es que las feministas se van a meter contigo, ¿pero por qué damos por supuesto que las feministas se van a meter contigo? ¿Por qué atribuimos siempre al feminismo ese presupuesto de beligerancia o incluso de violencia? Bueno, ha habido feministas que, en primer lugar, las feministas no me leen, ya para empezar, ni falta que les haga, porque no leen a hombres. Por lo tanto, eso ya quedó liberado de este tipo de cuestiones. Siempre habrá alguien que diga, pues yo soy feminista y te leo. Bueno, pues me parece muy bien, me parece muy bien. ¿Y cuánto de feminismo hay en usted? Es decir, los glóbulos rojos son feministas también. Quiero decir, el pelo es feminista, el cartílago de las uñas es feminista. Es decir, cuando uno es feminista, la ontología es feminista. Esas son maneras de hablar para identificarse entre los gremios, entre los grupos, pero en realidad tienen a veces muy poco fundamento en ese sentido. Los libros hay que leerlos con criterios filosóficos y científicos, pero no con criterios ideológicos, porque la ciencia no es soluble en las ideologías. En ese libro, la Academia contra Babel fue el primer libro que formó parte explícitamente de esta serie después de una introducción anterior. Hubo un libro anterior que fue el mito de la interpretación literaria, que fue, de alguna manera, el que marcó el punto cero. Pero el punto uno, que ya tuvo carácter de manifiesto, fue precisamente la Academia contra Babel. Y de la Academia contra Babel hay una traducción al inglés de Academy versus Babel que hizo Nicola Othendall en una traducción inglesa en colaboración con otras personas. Y esa traducción inglesa es de referencia. Quiero decir, si ese libro es conocido en lengua inglesa, si es conocido por el mundo académico anglosajón, es por esa traducción. Y ese libro tuvo un carácter, ciertamente, de manifiesto, porque fue un libro que constituyó, de alguna manera, una declaración muy explosiva, relativamente violenta, incluso habría que decir, y, en cierto modo, también inaugural. ¿Por qué? Pues porque si el libro anterior, el mito de la interpretación literaria, que ya, de alguna manera, parafrasea otros títulos de bueno, como el mito de la felicidad, el mito de la cultura, este libro se inscribía en ese intertexto crítico, en ese intertexto literario, el mito de la interpretación literaria, pues, de alguna manera, ese libro que yo escribí, además, en Estados Unidos, el mito de la interpretación literaria, ya contiene el germen de la Academia contra Babel. Pero la Academia contra Babel, explícitamente, ya es una declaración de hostilidades, es una declaración de beligerancia. De hecho, en su título, la Academia utiliza, de alguna manera, un término con raíces angloamericanas. En Estados Unidos, a la universidad se la llama The Academy, no se la llama la universidad, sino la Academia. Entonces, el libro podría haberse titulado La Universidad contra Babel, podría haberse titulado así, pero, como en español, el término Academia tiene un sentido que rebasa lo universitario, yo también preferí usar eso, que la traductora preservó, también, de Academy versus Babel, en ese punto. De tal manera que, en ese título, lo que se planteaba era una explícita dialéctica, era uno contra lo otro. Es decir, no podíamos hablar, incluso, de La Universidad contra Babel, porque la universidad está totalmente babelizada. Es decir, la universidad no existe como institución crítica, la universidad está tomada por una serie de personas que están cobrando, con frecuencia, de los estados o de instituciones privadas, para promocionar ideologías, ideologías sociales y políticas, que, a veces, incluso, van en contra del propio estado. Lo cual es sorprendente, sorprendente, desde todos los puntos de vista. Y, insisto, este libro supuso ya una declaración formal de adversidad explícita contra la teoría literaria contemporánea, babelizada por completo, es decir, irracional, confusa, que ni es teoría ni es literaria, y reivindicaba una posición académica. Naturalmente, sabemos que la filosofía académica, la filología académica, no tiene por qué estar dentro de las universidades. Es decir, tiene que estar fundamentada en un sistema y en una organización racional y sistemática. Y eso es lo que hemos pretendido. Es decir, que yo trabaje en una universidad, no significa más que tengo una seguridad social y una nómina a fin de mes a cambio del sueldo que hago. Pero, verdaderamente, yo lo he dicho muchas veces, la universidad es un gran obstáculo a mis investigaciones en ese terreno. Es decir, yo en la universidad tengo que cumplir con unos protocolos que son falsos, que son irreales, porque el mundo académico ofrece una imagen irreal del mundo verdadero, del mundo efectivamente existente en este punto. Y este libro, la Academia contra Babel, fue, insisto, la declaración de guerra explícita contra esa teoría literaria posmoderna, irracional, y la traducción inglesa, que salió en el año 2008, creo dos años después de la publicación del libro, pues permitió conocer estas ideas, sobre todo en la Academia Norteamericana, que fueron recibidas a título individual por mucha gente, con una gran satisfacción, pero silenciadas por completo, desde lo políticamente correcto. Es decir, no podemos esperar de los Estados Unidos grandes cosas, desde el punto de vista de la interpretación de la literatura, y menos aún, desde el punto de vista del reconocimiento de una teoría de la literatura que va abiertamente y explícitamente en contra de lo políticamente correcto, que es un aborto de la interpretación literaria. Es decir, lo políticamente correcto es abortar la interpretación que la literatura exige para ser racional. Bueno, esta obra se hizo a lo largo de los últimos 12 años, más o menos, y fue el resultado de una interacción, a veces muy violenta, con la realidad. Es decir, para pensar hay que estar en contacto con la realidad, y la realidad con la que yo estaba en contacto era la realidad de mis contemporáneos, a través de los cuales se interpretaba incluso toda la teoría de la literatura conocida desde Aristóteles hasta hoy. Y esa interpretación no era compatible con los criterios que yo estaba manejando, de tal manera que lo que hice fue buscar apoyo en Gustavo Bueno. Y Gustavo Bueno, que era un autor que yo no tuve fácil acceso a él durante el desarrollo de mi tesis doctoral, porque era un autor proscrito por las circunstancias en las que yo estaba entonces metido. No se podía mencionar a Bueno, Gustavo Bueno nada. Entonces, Bueno, para mí en aquellos tiempos era un polizón que yo llevaba en la cabeza. Y decía, bueno, pues algún día tendré libertad para estudiar a Bueno y sobre todo para aplicarlo. Y ese día llegó con tiempo. De tal manera que la obra fue cuajando, en tanto que al enfrentarme al materialismo filosófico yo me di cuenta de que el arsenal de ideas que tenía Gustavo Bueno, y sobre todo la sistematización de todas estas ideas, permitían construir una teoría literaria. Entonces, fue muy fácil. Fue muy fácil porque las cuestiones esenciales de la teoría de la literatura eran bien conocidas para alguien que se hubiera doctorado en esa materia y que hubiera dedicado toda su vida académica a estudiarlas. Y las carencias de la teoría literaria también. No había una teoría de la ficción solvente, sigue sin haberla, salvo la construida por el materialismo filosófico. No había una teoría de los géneros literarios que superara la de Aristóteles y la de Hegel siempre basada en ramificaciones, en arborescencias y que seguía el modelo de las esencias porfirianas, cuando Bueno plantea el modelo de las plotinianas que permite superar las limitaciones de lo anterior, como esquemas fijos, etc. No había tampoco una idea de literatura comparada, auxiliada por una noción tan esencial como el concepto de Simploqué. Es decir, la literatura comparada se limitaba siempre a comparar autores y obras. Un autor con un autor, una obra con una obra. Es decir, son metros, son segmentos isovalentes en muchos casos. Claro, con el planteamiento de Bueno, con la teoría olótica de Gustavo Bueno, tanto los géneros literarios como la literatura comparada adquieren una proyección metodológica mucho más amplia, muchísimo más amplia. No había tampoco ninguna teoría que explicara el origen de la literatura, la genealogía de la literatura. Claro, a partir del espacio antropológico de Bueno y del espacio ontológico y el estético y el egnoseológico, pero sobre todo del antropológico de Bueno, se puede construir una teoría sobre el origen de la literatura, cifrando el origen de lo literario precisamente en una relación con lo luminoso. Es decir, aquí hemos seguido muy de cerca al animal divino. Entonces, hemos aplicado el animal divino al material divino, a la literatura, por así decirlo. Entonces, claro, la literatura nace hermanada con la religión, la invocación a lo trascendente, al más allá, a lo mitológico, a lo religioso, primaria o luminoso, es decir, a la magia. Es decir, de hecho, el mito, la magia y la religión luminosa son los tres componentes esenciales de la literatura y también de las religiones primitivas. Pero, ¿qué ocurre? Que en un momento dado la literatura se divorcia, se divorcia completamente de la religión. ¿Por qué? Porque se ve seducida por la razón. El racionalismo literario llega hasta nuestros días y lo rebasa abiertamente. Entonces, claro, resumir esto, se puede resumir en ocho puntos, en ocho puntos fundamentales. Más que en tres palabras, digamos en ocho, que son las ocho cuestiones a las que está dedicada el tomo primero, que es una auténtica declaración de principios, abiertamente. En primer lugar, los postulados fundamentales del materialismo filosófico en tanto que teoría literaria, que son estos que además deben quedar muy claros. La razón, la ciencia, la crítica, la dialéctica y las imploqué. Estos son los cinco postulados fundamentales. En segundo lugar, fue necesario definir claramente qué era literatura. Es que no había una definición de literatura. Es que en las universidades uno se puede pasar la carrera entera sin oír una sola definición de literatura que sea solvente. Entonces, claro, Bueno siempre decía, hay que definirse. No hemos oído tantas veces este vídeo de él y estas afirmaciones. Hay que definirse. Pues a la literatura hay que definirla como idea y como concepto. Entonces, ¿categorialmente qué es la literatura? Bueno, pues la literatura es una construcción humana porque la hacen los seres humanos, no la hacen los animales ni los dioses. Pero claro, afirmar que la literatura ya no la hacen ni la inspiran los dioses es enfrentarse a posiciones muy hostiles en la tradición hebrea, por ejemplo. Supone que las sagradas escrituras no son sagradas, ya de entrada, etc. Es decir, que es una construcción humana y es una construcción racional humana porque es de un diseño racional. No hay nada más racional que el lenguaje, evidentemente. Entonces, el lenguaje ofrece construcciones racionales. Se puede jugar con el lenguaje para hacer irracionalidades, pero esas irracionalidades son siempre resultados de procesos muy racionales, como el surrealismo o el creacionismo o todas las vanguardias. Entonces, la literatura es una construcción racional humana que se enfrenta a una serie de adversarios. La literatura tiene muchos enemigos, ha tenido muchísimos enemigos. Y el irracionalismo es el principal enemigo de la literatura. La religión ha sido enemiga de la literatura durante mucho tiempo. El comercio ha sido enemigo de la literatura durante mucho tiempo. Las masas y los prejuicios sociales han sido enemigos de la literatura. Las leyes han sido enemigas de la literatura. Es decir, que la literatura es una construcción racional humana que se abre camino hacia la libertad. Se abre camino hacia la libertad porque requiere una libertad, naturalmente, como diría Bueno, a través de la lucha. Es decir, la libertad no se consigue pacíficamente. Entonces, la literatura impone obras que, en determinados momentos, rompen esquemas vigentes y que exigen, naturalmente, un enfrentamiento con todo tipo de poderes en conflicto. Es decir, no es que la literatura se enfrente al poder. Es que la literatura ya es una forma de poder. Hay una biocenosis de poderes. No como decía Foucault, entre tantas tonterías que decía Foucault, que el poder, el poder, el poder. Pero es que sin poder no hay libertad tampoco. El poder es imprescindible para que pueda haber una interacción de poderes. Y para que en esa biocenosis, que diría Bueno, donde unos organismos se devoran a otros y pelean con otros, la literatura ocupa un papel. Ocupa un papel muy importante porque, insisto, la literatura como construcción humana, es decir, avalada por lo humano y por la razón humana, se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico, porque el arma de la literatura es la dialéctica, es el sistema de las ideas. La literatura, si hace daño, si hace daño a sus enemigos, es porque pone en circulación un sistema de ideas que no es soluble en determinados regímenes políticos o sistemas religiosos. Porque claro, la literatura seculariza el dogma. La literatura, cuando habla de Dios, lo convierte en una ficción y esto es intolerable. Es decir, solo con Spinoza, verdad, las sagradas escrituras son ficciones, porque filológicamente hablando se desmontan como sistemas de ideas metafísicas. Entonces, los dioses dejan de ser operatorios cuando entran en la literatura, porque son ficciones. Y claro, esa baza la religión no la puede ceder, la religión no puede ceder nunca a esto. De tal manera que, insisto, la religión es una construcción humana, racional, que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y de la dialéctica, lo cual implica un contenido filosófico crítico muy fuerte, que utiliza signos lingüísticos, el lenguaje, para comunicarse, para expresarse, a los que inviste de un estatuto poético, es decir, de un estatuto estético. Les otorga belleza o un contenido que ha de ser explicitado en términos de estética, en términos de poética, en términos de teoría del arte, de idea de lo bello. Y, por supuesto, se inscribe en un proceso comunicativo pragmático y social. La literatura tiene que comunicarse. No vale que se meta en un cajón un poema o una novela escrito. Tiene que comunicarse. Y en esa comunicación hay que expandirse históricamente a lo largo del tiempo y geográficamente a lo largo del espacio. Y, por supuesto, la literatura tiene una cita con la política. Sin poder político no hay interpretación literaria. Es decir, el hecho de que España, por ejemplo, hubiera llevado a toda América del Sur, la actual Hispanoamérica, la América hispanizada, su lengua, su tecnología, el español, y su literatura, pues ha supuesto que la literatura española en América se expandiera geográficamente e históricamente de manera decisiva. Es decir, naturalmente, en un determinado contexto político se hace una literatura y en otro determinado contexto político se hace otra. Por eso que, resumiendo, diríamos, para definir la literatura, y esto es una cuestión muy importante, la literatura es una construcción humana, es una construcción racional, que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico, que utiliza sistemas lingüísticos, como es el lenguaje, la palabra, a los que confiere un valor estético, poético, inviste de un estatuto ficcional, es decir, la ficción es la esencia de la literatura, es una esencia de la literatura fundamental, y se difunde de forma pragmática, comunicativa, social, a través de una dimensión histórica, política y geográfica. Ese es el concepto de literatura que hemos podido construir avalándonos en el materialismo filosófico de Bueno. Luego, la tercera parte de 8, la tercera de 8, fue la teoría sobre el origen de la literatura, la genealogía de la literatura, que no me consta que nunca nadie se haya ocupado de explicar el origen de la literatura. Nosotros lo hemos explicado apoyándonos en el espacio antropológico de Bueno, sobre todo, y en general en el materialismo filosófico de Bueno. Luego dedicamos los capítulos 4 y 5 del primer tomo a hablar de los materiales literarios, donde nos hemos referido al autor, a la obra literaria, al lector y al transductor o intérprete, que es la aportación quizás más original reinterpretada desde el materialismo filosófico de Bueno. Y en el apartado 5 hemos aplicado la teoría del cierre categorial de Bueno a la interpretación de los materiales literarios. De manera que ahí nos hemos jugado el tipo, porque aplicar un dispositivo, por llamarlo de una manera muy sui generis, un dispositivo como es la teoría del cierre categorial de Bueno a la interpretación de los materiales literarios, nos sitúa en lo que en nuestros trabajos hemos denominado las ciencias demostrativas. Las ciencias demostrativas, que sería la crítica literaria, y las ciencias reconstructivistas, que sería la teoría literaria, que sería la denominación que yo he dado a las tipologías beta, beta 1 y beta 2, para hacerlas asequibles, sobre todo, a los filólogos, aquellos a quienes fundamentalmente va destinada esta obra. Como yo he dicho muchas veces, yo no voy a enseñar materialismo filosófico a aquellos que me lo han enseñado a mí, evidentemente. Pero lo que sí he hecho ha sido aplicar estas ideas de Bueno a los filólogos, tratando, en la medida de lo posible, de hacerlas asequibles a su mente, porque la mente de un filólogo no funciona como la de un filósofo. Los filólogos creen que la realidad está hecha de palabras y esto es muy complicado para ellos. Entonces, en ese capítulo V se trató de aplicar la agnosiología de la literatura a los materiales literarios, justificando o explicando, hasta donde es posible hacerlo, una dimensión conceptual. Y recuerdo siempre que Bueno dijo que la literatura es una materia que puede y debe ser analizada mediante conceptos. Si algo puede y debe ser analizado mediante conceptos es que tiene una dimensión científica a la que hay que explicar. El capítulo VI se dedicó a la ficción, a la teoría de la ficción dada desde el MF. El VII se dedicó a los géneros literarios y el octavo y último del primer tomo se dedicó a la literatura comparada. De tal manera que, en síntesis, habría estos ocho puntos que serían los postulados fundamentales, el concepto y definición de literatura, la teoría del origen de la literatura, la explicación de los cuatro materiales literarios fundamentales que constituyen su cierre categorial, autor, obra, mensaje, lector, autor, obra o mensaje, lector, intérpreto, transductor, la aplicación de la teoría del cierre categorial, la teoría de la ficción, los géneros literarios y la literatura comparada. Esos serían los ocho puntos del primer tomo. El segundo es una demostración práctica, mediante demostraciones puntuales y concretas, con autores y con obras concretas, de cómo funciona el materialismo filosófico, ya no como teoría, sino como crítica. Y el último tomo se refiere a una crítica feroz hacia las teorías literarias contemporáneas, contra Foucault, contra la posmodernidad, contra la teoría de los polisistemas y, en fin, cantidad de cosas que se están diciendo en nuestro entorno, que son auténticas, en muchos casos auténticas y espeluznantes tonterías. Claro, es que las literaturas prosperan en tanto que pertenecen a sociedades donde también han prosperado otros órdenes de la vida. Es decir, que al canon literario se llega porque la sociedad a la que pertenece la lengua con la que escribe un autor se ha instituido políticamente y militarmente. Si no, de otro modo, es absolutamente imposible. Ningún país vecino va a venir a coronar a un poeta nacional, porque ellos tienen los suyos. Es decir, esta dialéctica de los imperios, que es una de las grandes aportaciones también de la filosofía de Bueno, es aquí absolutamente fundamental y visible. Es decir, Inglaterra, como imperio, tiene su marca, que es Shakespeare, y es más una marca que un autor, porque, insisto, Shakespeare apenas compone 30 piezas de teatro y 150 sonetos. De Shakespeare no podemos decir ni siquiera que sea un poeta. Shakespeare es un sonetista, es un artífice de sonetos y es un dramaturgo que compone una serie de tragedias muy emocionantes y muy entretenidas para el público de su tiempo, que nos retrotraen siempre al sistema de ideas del antiguo régimen, donde todos los personajes fracasan cuando tratan de superar el antiguo régimen. Y, en el caso de Cervantes, todos los personajes sitúan a la modernidad como referencia. Es decir, la obra de Cervantes exige el mundo contemporáneo para ser interpretada, de ahí que Cervantes sea el más contemporáneo de todos los autores literarios habidos y por haber, porque la obra de Cervantes es soluble precisamente en la modernidad, no en la posmodernidad, que es una tontería, eso es un juego de niños y comercial para entretener a la gente, pero por eso hemos dicho, parafraseando a Bueno, pues es cierto que Cervantes no es soluble en Agua Bendita y Cervantes fue posible, entre otras cosas, por el Imperio Español, por la proyección universal que tenía el Imperio Español. Es decir, ¿qué novelas así podían escribir en 1605 otras naciones? Era imposible, no tenían el potencial político, militar, ni el lenguaje tecnológicamente suficientemente desarrollado para esto. Sólo los italianos podrían haberlo hecho, pero la influencia de Italia fue absorbida por Cervantes de una manera desbordante, es decir, ningún otro autor lo ha superado ni lo superará, es imposible, tendríamos que recomenzar de nuevo la historia. Bueno, la importancia del Quijote, el Quijote es el libro, yo lo he dicho montones de veces, es el libro en el que está escrito en español el genoma de la literatura, es decir, si hubiera que descodificar lo que es la esencia de la literatura, la encontraríamos en el Quijote. Y claro, mucha gente me pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hago esta afirmación tan contundente, tan radical? Pues porque es así, porque es así, y lo es por un hecho absoluto. Y clarísimo. Es decir, Cervantes construye una literatura al margen de las normas hasta entonces existentes para construir literatura. Es decir, Cervantes crea la idea moderna de literatura rebasando completamente, superando completamente, todos los criterios anteriormente vigentes para hacer obras literarias. Cervantes utiliza todos los géneros literarios existentes antes que él, y los transforma a todos. Todo lo que Cervantes toca es algo que tiene un desenlace completamente diferente al desenlace inicial. Utiliza la novela pastoril y después de Cervantes ya no se pueden escribir de nuevo novelas pastoriles porque Cervantes ha rebasado ese horizonte de expectativas, por utilizar el término de Jaus. Utiliza las novelas de caballerías construyendo una novela que no es de caballerías, pero que rebasa completamente todas las novelas de caballerías a vidas y por haber y que instituye además lo que es el germen y el código de la novela moderna, el antihéroe como protagonista. Toma el modelo de la tragedia clásica y reemplaza la metafísica por la historia, lo cual supone que destierra a los dioses de la tragedia, que era el terreno esencial de las divinidades. La tragedia era el terreno básico donde las divinidades decían lo que se hacía, donde las divinidades imponían el destino, Cervantes lo suplanta por completo. Quiero decir que toda la obra de Cervantes es una revolución literaria sin precedentes, hasta tal punto que en el Quijote está sintetizada, está contenida toda ella. En el Quijote tenemos novela epistolar, tenemos novela de aventuras, tenemos novela cortesana, tenemos novela autobiográfica, es decir, todos los formatos de la novela están en el Quijote. En el Quijote tenemos todos los géneros literarios, tenemos poesía, tenemos teatro narrado. El teatro de Beltolbrecht, el teatro épico de Beltolbrecht, está contenido en las bodas de Camacho, está contenido en el retablo de Maese Pedro, al que falla puso música, etc. En el Quijote tenemos absolutamente todas las posibilidades y virtualidades de la literatura. Por lo tanto, afirmar que en el Quijote está escrito en español el genoma de la literatura es reconocer una evidencia, es decir, ningún autor podrá dar a la literatura de su país y, en consecuencia, en este contexto, a la literatura universal lo que Cervantes dio en la escritura del Quijote, es decir, el Quijote es el código de la humanidad, podríamos decir, desbancando a Harold Bloom respecto a un Shakespeare al que tratan de vestir con traje de Domingo, en realidad. Bueno, la transducción es fundamental y el concepto de transductor es absolutamente fundamental, no sólo porque es la pieza que permite cerrar categorialmente la literatura, sino porque, además, es la pieza que constituye el motor mismo de la interpretación literaria. Bien, en primer lugar, el transductor cierra, cierra categorialmente la literatura, ¿por qué? Porque, como dije antes, la literatura es una construcción política, es una construcción política porque está dada en la polis, está dada en la sociedad, la literatura está construida por un autor, se objetiva en una obra literaria que requiere unas condiciones políticas, unos derechos de propiedad intelectual que se han ido alcanzando con el tiempo, no han nacido, es decir, en el paleolítico inferior no hay estos derechos. Hay unos lectores, incluso reconocidos institucionalmente, lectores que compran el libro, lectores que piratean el texto, pero que son lectores, y, por supuesto, un transductor. ¿Quién es este transductor? Porque, claro, mucha gente me decía, pero es que yo no percibo la diferencia entre el lector y el transductor. Pues muy fácil, el lector lee para sí, todos somos lectores si sabemos leer y escribir, ¿verdad? Y leemos una obra, el lector lee para sí, pero en tanto que el lector se convierte en alguien que impone, sobre todo impone a otro una interpretación, ya es un transductor, porque la está transmitiendo y también transformando. Claro, el primer transductor puede ser tu propio padre, tus propios educadores, tu madre, tus profesores, ¿verdad? Pero qué ocurre cuando quien te impone la interpretación es un profesor de universidad que ocupa una oposición que ha sido dada por el Estado, o que es un director de periódico que decide qué libro se publica y qué libro no se publica, y cómo se publica la crítica sobre determinado libro, o un jurado que dice premiamos esta novela y no premiamos esta otra novela, o un editor que decide esto se publica de esta manera y esto no se publica de esta otra manera, etcétera, etcétera. Es decir, ahí está el papel del transductor que es alguien con poder. Yo dije antes también que no hay interpretación literaria sin poder político. Es decir, el poder político dispone una interpretación literaria. Platón en la República le dedicó un capítulo a esto. La literatura tiene que estar programada, tiene que ser imperativa y si no fuera de la República. Es decir, que la literatura, de ahí yo tomé esta denominación de la literatura programática o imperativa, es aquella que sigue los programas políticos y los imperativos políticos de una ideología política, de un credo religioso o de una preceptiva literaria. Es decir, literatura programática era la literatura del dadaísmo, del surrealismo, o del propio Lope de Vega en el siglo XVII, o de la teoría mimética de Aristóteles respecto a la tragedia, etcétera, etcétera. Quiero decir que no solo la religión y la política, sino que también el arte es muy dictatorial en muchos casos, por no hablar del realismo socialista, por ejemplo. Entonces, en ese punto, un transductor es alguien que naturalmente tiene poder, sobre todo en el ámbito político encarnado en la figura del censor, el que dice, esto se corta, esto desaparece, etcétera, etcétera. Pero claro, la censura, bueno, podría suscribir esto perfectamente, la censura funciona autológicamente. Yo mismo puedo censurar determinadas declaraciones en un determinado contexto porque sé que no procede. Es la censura autológica. Luego, una persona que forma parte de un gremio, de un grupo, puede censurar él mismo determinadas declaraciones dentro del grupo. Sería la censura dialógica, la censura gremial, porque sabes que en determinado contexto eso no se dice. Y luego hay una censura normativa, la censura política, que ya estarían las leyes. La censura la hay en todo tipo de sociedades. Cuando se habla de democracia, en la democracia hay tanta censura o más como en cualquier otra. Lo que sucede es que no está explicitada en las normas, sino que está citada, o incluso lo está en determinadas normas. Bueno, llega un momento, un autobús no podía decir que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, porque eso parecía ofensivo. Entonces, claro, es demencial completamente que un hecho obvio y manifiesto resulte ofensivo, porque detrás de esa afirmación hay un sistema de ideas en virtud del cual lo que se está diciendo es que la ontología no es soluble en la psicología. Eso es lo que está diciendo. Lo que pasa es que eso el juez no lo entiende. Ni lo entiende el juez, ni lo entiende nadie. Porque el resultado es de una sociedad que ha sido educada en la patología. Entonces, la cuestión del transductor es enormemente importante, porque el transductor es, en definitiva, quien enseña a la gente los criterios comunes que hacen posible el pensamiento común. Es que la educación, si no nos conduce al conocimiento de unos criterios compartidos, conduce a la incomunicación más radical y absoluta. De ahí que Bueno dijera muchas veces que hablando la gente lo único que llega es a tratarse a puñetazos y a bofetadas. Y, de hecho, es una demostración evidente. En la medida en que la gente siga hablando, siga hablando y llega un momento en que no se entiende y que acaba rompiendo relaciones o dándose de bofetadas. Es decir, el lenguaje no solo une a la gente, sino que más bien lo separa. Pero la cuestión del transductor que cierra, categorialmente eso se debe a que es el cuarto y último elemento de la serie. El autor, la obra, el lector y el intérpreto transductor que puede remitir incluso al autor, si está vivo, las propias interpretaciones sobre su obra. Es decir, Clarín escribe su único hijo después de haber recibido las feroces críticas que vivió con la regenta. Entonces, su único hijo es una obra que trata de reconciliarse con Oviedo, en definitiva. Entonces, el transductor es el motor de la interpretación y eso es el cierre circular político de la literatura. Pero es que hay algo más. El transductor... Yo tomé este concepto de doletzel, que además lo toma de los genetistas, que fueron premios Nobel de literatura en el año 58, Liederberg y Zimmer. Y este, como ya expliqué en otras ocasiones, se debe a la presencia de un intermediario que transmite el material genético, en genética, de ahí viene de medicina el término, sería lo que Bueno llama una definición operatoria. Es decir, una definición que tiene valor operatorio, que procede de... y es heterocontextual, está tomada de un contexto ajeno, categorialmente al propio, está tomado de la medicina. Entonces, cuando una bacteria A tiene que inocular su material genético en una bacteria B, como microorganismos acude a un intermediario que es el bacteriófago, llamémoslo H. De tal manera que ese bacteriófago H inocula en la bacteria B el material genético de A, pero incluyendo su propio material genético, de manera que en B inocula una especie de A sub H. Esto es inevitable siempre, porque cuando nosotros interpretamos el cantar del Cid, el Ulises de James Joyce o el Quijote de Cervantes, cada uno de nosotros va a dar una interpretación diferente. Entonces, claro, a veces los que no han comprendido bien este concepto me dicen, bueno, pero es que eso es un bucle. Bueno, pues claro que es un bucle. Pues claro que es un bucle, pero es un bucle que va arrastrando todo lo que lleva por delante, porque no hay dos interpretaciones iguales de una obra literaria. Entonces, eso es una lavadora, es el auténtico motor de la interpretación literaria, porque las interpretaciones de Cervantes, de Goethe, de Dante, son inagotables, son inacabables. De hecho, la literatura fagocita todas sus interpretaciones. Nos olvidamos de los intérpretes, pero no de los autores. Por eso he dicho muchas veces que la literatura puede sobrevivir sin lectores, pero no sin intérpretes. Porque ¿quién día lee hoy Cárcel de amor de Diego de San Pedro? ¿Quién lee Pasión de la tierra de Vicente Alexandre? ¿Quién lee El cantar del Cid? Los intérpretes, exclusivamente. Solo los intérpretes acuden a esas obras. Y la literatura vive en los intérpretes. El gran problema al que nos enfrentamos hoy día es que la literatura puede perder intérpretes, porque las universidades no los forman, las universidades forman ideólogos. Entonces, claro, cuando no formamos intérpretes en literatura, ni la literatura tendrá ya lectores, evidentemente, porque la literatura lo que tiene son libros de autoayuda, que es la percepción que tiene, sobre todo, mucha parte del mundo anglosajón de lo que es la literatura, un libro de autoayuda, ¿verdad? Una terapia de grupo, ¿no? Leer literatura para ser felices, que no tiene nada que ver, la literatura no tiene nada que ver con la felicidad. La literatura tiene que ver con un sistema de ideas, que, naturalmente, se transmite a cargo de un intérprete o transductor, porque, si no, la tecnología de la literatura no es algo que entre por inspiración, no es algo luterano que entre por el influjo del Espíritu Santo, como suponían, en muchos aspectos, los de la estética de la recepción alemana, Hans-Robert Jaws y Wolfgang Isser, ¿no? El texto significa lo que el lector considera que significa. Bueno, eso es Lutero llevado a la teoría de la literatura en el siglo XX. Entonces, este es, de alguna manera, el estado actual y, desde luego, la responsabilidad del transductor es absolutamente fundamental. El transductor es el motor de la interpretación y es lo que hace que, además, la interpretación sea inagotable completamente y que no tenga fin, que no se pueda acabar, porque es como decir que la ciencia se ha terminado o que la historia ha concluido, el fin de la historia de Fukuyama. Eso es absolutamente impresentable. Precisamente, la interpretación de la literatura no acaba nunca porque la figura del transductor, que es absolutamente esencial, siempre está activa y siempre lo estará. O sea, realmente, figuras como él las hay, de alguna manera, más o menos en todos los países, son los gurús, pero suelen estar al servicio de las firmas de libros. Es decir, ellos sirven, básicamente, a la literatura como producto comercial. Es decir, son productos mediáticos. Es decir, este hombre jamás habría hablado de los nivelungos o de Eulenspiegel. Es decir, hablan de los autores modernos, de los autores contemporáneos, orientando, evidentemente, flotando sobre ellos y canalizando el sentido más comercial de algo que a veces ni siquiera es literatura, pero que se hace pasar por tal. Es decir, yo recuerdo claramente el título de la obra del hispanista alemán, que hay que citarlo aquí, Gero Anscheid, Escribir para el mercado. Efectivamente, Escribir para el mercado. Es el libro que escribió sobre la obra narrativa de Muñoz Molina. Es decir, entonces lo comparaba con Lope de Vega, y no precisamente para bien, sino porque escribían para el mercado, escribían para ganar dinero. Y sí, naturalmente que se puede hacer, porque basta tener, no lo digo por Muñoz Molina en concreto, eso hay que leer a Joan Muñoz Molina, no lo he leído nunca, ni tengo interés. Pero Gero Anscheid, en ese libro, Escribir para el mercado, del que no hay traducción española todavía, pero es un libro muy interesante, viene a sostener la tesis de cómo un autor puede ser construido perfectamente por una multinacional para hacer dinero con él, y algunos hasta se creen que son muy buenos autores y todo eso, lo que son buenos intermediarios para generar dinero, sobre todo porque la gente los consume como productos, pero claro, la literatura, no es que no valga dinero, ni que sea, claro que la literatura es soluble en dinero, sino que se lo digan a los ejemplares del Quijote que se venden, o de muchos otros autores. Pero se puede escribir literatura o se puede escribir literatura para el mercado o se puede escribir para el mercado, hay muchas opciones. ¿Algay Francisky, por cierto, le llamaba el papa de la literatura? Sí, sí, sin duda, porque tenía un poder extraordinario, sobre todo porque él como transductor contaba con el poder de los medios, indudablemente, contaba con el poder de los medios, y bueno, esto es lo que pretenden también en todos los países, los suplementos literarios, los programas televisivos y radiofónicos, pero aquí ya enlazamos con lo que bueno llamaría la cultura como el opio del pueblo, es decir, la cultura como un producto comercial, un opiáceo más, que además está, bueno, pues galopante en nuestro ambiente, por eso la gente dice, bueno, es que el día del libro, el día del libro y se supone que la gente que lee libros es más culta que la que no los lee, no sé dónde está eso, y todos los libros son iguales, ese concepto lisológico del libro, lo mismo es Harry Potter que el Quijote, bueno, el día del libro, todos los libros son iguales, es que no todos los libros son iguales, es que no es lo mismo el poema de Gilgamesh que la regenta, ni es lo mismo Harry Potter que los viajes de Weaver, ni es lo mismo Daniel el travieso que las elegías de Duino, de Rilke, es que no todos los libros son iguales, de tal manera que igualarlos a todos en un día, bueno, pues es comercio, que no digo que sea malo el comercio, lo que digo es que la gente confunde lo que el comercio iguala con categorías que deben ser discriminadas desde otros puntos de vista. Bueno, yo al materialismo filosófico le veo un gran futuro, y le veo un gran futuro por una razón fundamental, en primer lugar, la historia y el curso de la historia humana es un depósito de fuerzas en conflicto, de interacciones en conflicto, y el materialismo filosófico es una filosofía que nos ha construido Gustavo Bueno, que ha sido conocida a través de Internet con una potencia extraordinaria, lo cual pone de manifiesto que el mundo académico está muy por detrás de lo que ofrecen las nuevas tecnologías, a mí me ha ocurrido también en mis trabajos, es decir, mis obras se han conocido más por Internet que por la universidad, y curiosamente los estudiantes la han conocido antes que sus profesores, y con el materialismo filosófico de Bueno ocurre también lo mismo, porque lo que yo hago es una pieza más, es decir, es un pequeño eslabón dentro de esa gran cadena que es el materialismo filosófico, es decir, yo contribuyo aquí con una porción, en la medida de mis posibilidades, pero al materialismo filosófico sí le veo un gran futuro, entre otras cosas, porque está siendo utilizado por personas inteligentes, y eso es algo que no tienen otras corrientes de pensamiento, es decir, el cristianismo no habría sido nada sin Pablo de Tarso, que fue probablemente el único inteligente entre toda aquella panda de locos y de fanáticos que fueron los primeros cristianos, de nacionalistas y de gente zumbada en definitiva, pero Pablo de Tarso puso inteligencia en la estrategia que expandió al cristianismo y se dio cuenta de que en Oriente el cristianismo no tenía ninguna opción, que la opción del cristianismo estaba en el imperio, estaba en el imperio. El materialismo filosófico necesita una sociedad política que lo potencie, esa sociedad política todavía no se da, desde luego la democracia no lo es, yo he dicho muchas veces que la democracia es una pérdida de tiempo, la democracia es una pérdida de tiempo completamente, es una pérdida de tiempo porque no puede organizarse políticamente un país, ni un país, ni dos, ni tres países con un sistema democrático donde se pacte con la delincuencia, se pacte con la corrupción, donde los que no trabajen tengan derecho a voto, es decir, eso es un disparate completamente, donde los sectores improductivos gobiernen, es decir, donde las clases ociosas gestionen todo lo que se haga, eso es absolutamente un disparate. Entonces, hasta que no se disponga de una sociedad política donde el materialismo filosófico encuentre un fundamento más potente, pues tendrá que desarrollarse careciendo de estas posibilidades, pero con eso ya contamos, evidentemente, tengas en cuenta que una filosofía como la de Marx, tuvo todo un imperio a su disposición, que la cambió allí donde consideró el imperio necesario cambiarla, como fue la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o el maoísmo tuvo o tendrá el suyo, condebidamente transformado, ¿verdad? El cristianismo tuvo su imperio, que fue el romano, sobre todo la decadencia máxima del imperio romano coincidió precisamente con el máximo esplendor de esta filosofía, enemiga del comercio, como diría Escoltado. Entonces, como decía Bueno, hay que trabajar siempre, y hay que estar disponible para que cuando determinadas condiciones lo permitan, pues pueda expandirse lo que uno tiene. Podemos decir, no gratuitamente, sino con fundamento, que el materialismo filosófico puede ser la filosofía del siglo XXI, temporalmente hablando, históricamente hablando. También podemos decir que, geográficamente hablando, puede ser la filosofía del hispanismo, puede ser la filosofía del hispanismo, porque el materialismo filosófico cuenta con una tecnología muy importante, que es el español, el español como tecnología. Y, naturalmente, el español como tecnología, estamos hablando de 600 millones de hablantes. Y, claro, eso no lo tienen otras lenguas, no lo tienen otras lenguas. Por lo tanto, yo sí creo que tendrá futuro. Y, además, insisto, aunque el materialismo filosófico, como todas las cosas que resultan atrayentes, atrae también a muchas personas que pueden estar un poco alteradas emocionalmente, y que se inflaman con esto, pero también atrae a muchas personas inteligentes. Y ahí es donde el sistema de pensamiento de Gustavo Bueno va a dar sus frutos, naturalmente, a lo largo del tiempo. Pero, de hecho, los ha dado. Por lo tanto, estamos en el principio, me parece a mí, estamos en el principio. La proyección internacional, a mi modo de ver, está vinculada con el hispanismo. Está vinculada con el hispanismo sin duda ninguna. Ahora bien, para la filosofía corren tiempos como siempre, como siempre, como ahora y como en época de Hipatia de Alejandría, por lo menos hoy día no nos quitan la piel en la calle con conchas, como hizo el obispo Cirilo con Hipatia, ¿verdad? Ni nos queman, evidentemente. Claro que cuidado con el ateísmo, porque las hogueras del ateísmo pueden ser incluso peores que las de la Inquisición, en ese sentido. Es que hay gente que cree que desde el ateísmo es más racional que desde criterios religiosos, y eso puede ser incluso peor todavía, porque la Inquisición tenía las ideas muy claras, estuvieran adecuadas o no, a su tiempo lo estaban. Pero el ateísmo es que no tiene ni ideas claras en absoluto, oyendo hablar a muchos de estos. Entonces, claro, el futuro del materialismo filosófico yo lo veo, lo veo ligado, vinculado al hispanismo. Y el hispanismo en estos momentos necesita una sociedad política fuerte, que no tiene, que no tiene, y que va a ser difícil que tenga, porque hay imperios como el chino, evidentemente, que es el que viene, es el imperio que viene, que probablemente, salvo que le enseñemos esta filosofía, no la va a percibir, probablemente. Entonces, sí valdría la pena, porque yo creo que un imperio como el chino sí descubriría, seguramente, en la literatura española y en la filosofía de bueno, respuesta a muchos problemas que tienen que ver con el mundo actual al que nos vamos a enfrentar. Porque la gran aportación de bueno es que ha construido una filosofía que responde a los problemas contemporáneos. Es decir, es una tecnología, es un mecanismo capaz de responder a los problemas contemporáneos. Es decir, que, así como otras filosofías, otras retóricas, otros discursos, plantean soluciones falsas a problemas falsos, porque, claro, el problema de los falsos problemas es que exigen soluciones falsas. El materialismo filosófico, no. El materialismo filosófico de bueno permite identificar la crudeza de la realidad tal como es. Entonces, de la misma manera que Pablo de Tarso convenció a Roma, nosotros tendríamos que convencer al emperador chino en este punto. Es una opción. Tendremos que convencerlo. O bien ser nosotros capaces de construir una sociedad política. Pero ya lo hicimos. Los españoles ya construyeron esta sociedad política y duró casi 300 años. Para bien y para mal, en unos y otros casos. Habría que ver las sociedades que construyeron otros. Pero la proyección internacional del materialismo filosófico es algo, desde luego, por lo que hay que luchar. Y yo lo haré. Lo haré proyectando a través de la filología, a través de la interpretación literaria, lo que es el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Es decir, si hay algo de lo que yo esté realmente muy satisfecho, aparte de tener salud y de poder estar vivo y contarlo, aparte de todo eso, si hay algo de lo que esté satisfecho, es de haber introducido, de haber dado a conocer, entre personas dedicadas a la literatura y a la filología, a la obra de Bueno. Tal vez, si no hubieran leído mis trabajos o hubieran conocido mis trabajos, no habrían llegado a la obra de Bueno. ¿Por qué? Porque estas personas, estamos hablando, se sitúan en el contexto de la literatura, de la filología, de la interpretación literaria, donde Bueno no siempre ha sido fácilmente visible. Y ahora, sí lo es, hasta tal punto de que a mí me parece que es absolutamente imposible seguir hablando de interpretación literaria de espaldas a la obra de Bueno. Desde luego, tras la crítica de la razón literaria que yo hice, no se puede ignorar a Bueno. No se puede ignorar a Bueno cuando hablamos de literatura. Es, digamos, la venganza personal que tengo frente a aquellas personas que me impidieron hablar de Bueno cuando yo trabajaba en mis investigaciones y en mi tesis doctoral en ese contexto. Por eso, yo sí creo que la influencia exterior es algo por lo que hay que luchar con armas, que son el hispanismo, que es el español como tecnología.